¡Es el rumbo! 9.48 minutos aquí, en el rumbo de la mañana, que es rumbo del país. Bueno, señores, en el allanamiento que se realizó a la residencia del exalcalde, Walter Musa, en Puerto Plata, que ya la habíamos dado aquí en el rumbo de la mañana, hace algún momento, algunos minutos, se fue detenido el propio exalcalde, y está guardando prisión, esperando el pedido de medida de coerción por el Ministerio Público. Parece que se va a pedir medida de coerción, conjuntamente con el grupo que fue detenido ayer. Estarán separados, tengo entendido, de los 23. Atención, país. Walter Musa. Atención, atención país, atención república, atención nación. Él es alcalde, tres veces electo, ¿no? Sí, sí. ¿Miembro de qué partido es? Él era reformista, fueron aliados en un momento con los peledeístas, en otro momento con el PRM. Me parece que en las últimas elecciones fue aliado con el PRM. No, él fue, él enfrentó al del PRM. Él enfrentó al del PRM. Sí, perdió por primera vez. No había perdido nunca. ¿Enferentó al del PRM ahora? Ahora, él no había perdido nunca. ¿Cuál es el nombre del PRM? Ah, Dios, el de la caminata con la cruz y el peregrino. ¿El peregrino? ¿No te acuerdas? Ah. Sí, Roquelito. Roquelito, el de peregrino. Sí, que fue el de la caminata. Bueno, entonces él fue, él no fue aliado en esta ocasión. No, con el PRM. Pero él fue aliado con el PRD. Sí, con el PRD. No, él fue aliado con el reformista y con el PRD. No, porque él era reformista. Él era reformista y luego se fue aliado con los reformistas y el PRD. Y se quedó en el PLD. Y a partir de ahí se quedó en el PLD. Sí. Pero él fue tres veces y ganaba por mucho, Domingo. O sea, nunca fue aliado al PRM. No. Ni al PRD. No. Solamente fue al PLD y se quedó ahí. Bueno, ahí está. Y nunca había perdido. Está detenido, está detenido, está en prisión, está bajo control. Atención, país. El exalcalde de Puerto Plata, Walter Musa, igual que un sobrino suyo. Es probable que su hija, que también la han mencionado, no tenemos todavía la certeza, no la confirmación, pero se habla de que una hija de él estaría también siendo requerida. Sí. Es peligroso esto, ¿no? Sí, parece que es muy abarcante. Y que en una de sus propiedades fue apresado el jefe operativo. Y hermano. El sindicado como jefe operativo. Hermano de Eri Radiel Mosquea. Esto parece que falta más. Esto pinta feo. Allanamiento. Y un fin de semana por el medio. Aquí hay una. Y un fin de semana largo también el otro que viene. Aquí está el jefe regional de la DEA. Sí. Está el jefe regional de la DEA. Es una casualidad. Vino con muchos documentos, con muchos documentos que dan cuenta de vínculos de personas prominentes en la vida política. Y empresarial. Y empresarial. Mira. Con la droga y el lavado. En una de las residencias allanadas se sacaron cajas fuertes y muchos documentos. En una de las residencias. Sí. Cajas fuertes y muchos documentos. Puerto Plata, Santiago, hay un vínculo de inversiones inmobiliarias muy fuertes. Dealers y plazas. Y muchas, muchas estaciones de combustible. No estamos diciendo que sean todas, pero hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que nosotros compartimos hace un tiempo y hablaba de una cantidad exorbitante de dinero lavado mensualmente en esa zona. Bueno. Desde Santiago nos informan que la dama en cuestión, la dama Musa que se menciona es Heidi. Heidi Musa que es sobrina justamente del exalcalde de. Exalcalde. Hay problemas en la patria chica de Luperón. Ay, ay, ay. Serios problemas porque todavía no ha salido de allá la DNCD. Y parece que del Atlántico al Atlántico. De costa a costa. Del Atlántico al Atlántico. Michi está en el Atlántico y Puerto Plata en el Atlántico. Yo iba este fin de semana para Santiago, pero me quedo en la, me voy a quedar en la vega. Y para más detalles y vínculos con los partidos políticos, decir que esta Heidi Musa fue candidata a diputada por el, por los partidos de la liberación dominicana y revolucionario dominicano. Por eso es que hemos dicho que tras politizar este tema. Ahora la torta ha cogido para otro. Para otro. Politizar. Yo no me meto en tema de que de partido. Yo hablo de un sistema. Yo creo que sí, que hay que politizar. No, no, no. Individualizar. Exacto. Individualizar. Hay que partidarizarlo. Hay que visibilizarlo. Es un sistema pútrido que se acumuló. Pero señores, lo peor de todo, hay que decirle a la gente, lo peor de todo es la impunidad. Es la impunidad. Porque la impunidad favorece, ayuda, enseñorea, no castiga. La impunidad impulsa que se realicen todas estas desgracias. Es un estímulo para que la impunidad premia. Premia, esa es la palabra, la impunidad premia a los delincuentes, los narcotraficantes, los lavadores y los asaltantes, los corruptos y los depredadores de los fondos públicos. La maldita impunidad por la que este pie ha luchado tanto. Y lo grande es que la impunidad es una responsabilidad de los funcionarios encargados de perseguir los delitos. Naturalmente. Por eso es un problema de doble sentido. El mal que produce por no ejercerse y la tolerancia que ha permitido que los políticos se llenen precisamente de funcionarios comprometidos con la impunidad. Pero parece que no va a haber vaca sagrada. Parece que esta vez los bovinos sacrosantos no van a florar. Pero además, Domingo, en el análisis que hizo sobre su turno de hoy, sugiere, este gobierno, yo le critiqué el hecho, de la entrega de las fuerzas armadas a Estados Unidos y la de Manzanillo. Y ahora tú tienes la compensación de que apoyarse en Estados Unidos para poder enfrentar un problema que parece el gobierno no se sentía en calidad y asumirlo solo. Porque la dimensión del narcotráfico, la dimensión de la integración en la política de delincuentes en esos órdenes, era de una forma tal que parece fue una negociación. Aquí está ahora mismo. Le acaban de donar algunos vehículos, ocho vehículos a la Fuerza Armada. Así es. Y está aumentando el proceso de la persecución. Es en ese sentido que hay que entender que Luis Abenader anunciara que aquí no va a haber vaca sagrada. Y la inteligencia, porque esto que uno ve es la consecuencia de un trabajo de inteligencia previo, que demanda recursos técnicos, financieros y humanos, que construirlos desde el Estado Dominicano toma tiempo, así que se requieren esos recursos y apoyos externos para poder lograr cosas. Parece que habrá realmente persecución que no permitirá la sobrevivencia de ninguna vaca sagrada. Ojalá sea así. Bueno, de cualquier manera, si hablamos de vaca sagrada es porque aquí la protección de los políticos a los delincuentes ha sido recurrente. Y hay vaca sagrada y hay chivos antiguados. ¡Ah! ¡Rumbo!